la revolución ciudadana y por supuesto es la máxima figura en estas elecciones seccionales y lo hemos convocado para conversar por supuesto de Quito, Pichincho, un poco que es lo que estamos nosotros más preocupados en este sector, pero también de lo que ocurre con la revolución ciudadana a nivel nacional, considerando que en las elecciones anteriores participaron prestando, entre comillas, un movimiento con algunos cuadros que se pudieron inscribir ganando dos prefecturas muy importantes, la de Manaví y la de Pichincha, sacando una cantidad impresionante de concejales en varios cantones, miembros de juntas parroquiales, pero no era el partido, no estaba identificado como el partido que lideraba, en este caso Rafael Correa, que sí sucedía cuando estaban en alianza país. Cambió todo eso durante todo ese tiempo y en la elección presidencial y de asambleístas tuvieron una gran votación, hoy día son la principal fuerza política en la asamblea nacional, la primera minoría se denomina porque no lograron la mayoría, pero indiscutiblemente con mucha repercusión en el país. Economista, bienvenido, buenos días, la primera interrogante, ¿cómo está la revolución ciudadana a nivel nacional en estas elecciones seccionales? Bueno Fernando, muchas gracias por esta entrevista a través de su radio, los medios que nos transmiten y retransmiten. Un inmenso abrazo a nuestra querida capital, la carita de Dios, Quito, a Pichincha y a la patria entera. Está dicho, vamos a tratar temas de Quito, de Pichincha, pero también hay que interesar en la patria entera, o sea, donde va Quito, donde va Pichincha, va a la patria. Es muy emblemático Quito y Pichincha, ¿no? Para saber cómo está la situación del país. Todos conocemos pues lo que se está viviendo en la provincia de Pichincha y en la capital, un retroceso, degradación, inseguridad, falta de obra pública, corrupción, etcétera. ¿Cómo está la revolución? Ya sobrevivir es un éxito, me querido Fernando. Lo que nos han hecho no tiene parangón en la historia contemporánea, es la peor persecución de la historia contemporánea y no solo eso. A nivel de América Latina, sobre todo Sudamérica, ha habido otros casos de persecución en lo que se llama loafer, guerra jurídica contra dirigentes progresistas, contra Lula da Silva, contra Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, pues ya hay consenso, acaba de publicar Le Monde Diplomatique, el periódico político más importante del mundo, francés, un artículo muy completo sobre el caso soborno y reconoce que el caso emblemático de persecución política se llama Ecuador, tal vez el menos conocido, porque Ecuador es un país algo marginal en el concierto internacional, no vamos a comparar Ecuador con Brasil, pero donde peor, más profundamente, más radicalmente se fue con la persecución política a líderes progresistas. Entonces, frente a lo que hemos sufrido estos seis años, donde le hicieron creer a los oyentes que éramos los corruptos nosotros, yo ni siquiera saqué la banda presidencial del Palacio, ¿no? Después de seis años me tienen que condenar por influjo psíquico, hazme reír a nivel mundial, buscan por todos lados y encuentran su dinero en su pareizo fiscal. Entonces, después de todo lo que hemos aguantado estos seis años con un discurso único, con censura de prensa, nos quitaron al partido político, no personal, 50 juicios, condena por influjo psíquico, me quitaron la pensión vitalicia, me quitaron la seguridad presidencial, me quitaron el seguro de vida que tenía en Seguro Sucre, me quitaron hasta la cuenta Facebook, me quitaron el Instituto de Pensamiento Político Económico, lo eliminaron, la fundación que dejamos haciendo, ¿no? Me embargaron los bienes, etcétera. Y algo similar con toda la dirigencia de la Revolución Ciudadana, más la persecución, más la denigración día a día. Después de seis años, sobrevivir ya es un éxito, pero no solo sobrevivir, somos de lejos la principal fuerza política del país y está dicho, los resultados de las elecciones del año pasado con partido prestado. Casi le ganamos la presidencia del año 2021, me refiero, el mayor bloque minoritario, porque cambiaron el método por asignación de calle. Si no lo cambiaban, probablemente hubiéramos ganado la mayoría. Pero por hacernos daño a nosotros, atomizaron la asamblea y fíjense la asamblea que tenemos ahora. Entonces, respondiendo a su pregunta, aquí estamos, más presentes que nunca y recuperaremos la patria para el bienestar de todas y de todos. Siempre se ha dicho que ganar las seccionales es muy importante, porque desde ahí se puede articular el trabajo en territorio. Tiene una cantidad de cuántos alcaldes puede ganar la revolución en los 221 cantones, cuántas prefecturas en las 24 provincias. Bueno, hay que determinar que Pichincha es muy importante, pero igual, y Manaví, que fueron las prefecturas que lograron en las elecciones anteriores. Pero tienen ustedes, siempre tienen encuestas, no hay cómo divulgarlas, pero la estimación de lo que puede significar esta elección en la parte cuantitativa. A mí no me gusta hacer esa clase de predicciones, porque perdiendo puede ganar y ganando puede perder. ¿A qué me refiero? Supón que quedemos en segundo lugar en todas las alcaldías, en todas las prefecturas. Vamos a seguir siendo de lejos la principal fuerza política del país, pero no tendremos un solo alcalde, un solo prefecto. Entonces, en cierto sentido, las elecciones seccionales son bastante engañosas. Por el contrario, tenga fuerza el Partido Social Cristiano, Guayaquil, dos o tres provincias más, pueden captar importantes alcaldías, pero no tienen ni siquiera fortaleza nacional, algo similar con Pachacuti. Además, la lógica de las elecciones seccionales son totalmente diferentes a la lógica de la elección nacional. Fíjense, con la fortaleza de mi gobierno, el apoyo popular que siempre tuvimos, nunca se comparó el éxito, entre comillas, en las seccionales, ganábamos las seccionales, pero nunca de la forma contundente en que ganábamos las presidenciales y las legislativas. Porque tiene una lógica diferente, se vota, por ejemplo, mucho más por la persona que por el movimiento político. Entonces, depende mucho de los liderazgos locales, de los medios de comunicación locales, de una serie de factores. Entonces, no me gusta hacer pronósticos al respecto, sino dejar hasta la última gota de sudor en la cancha, utilizando términos deportivos, para sacar adelante la revolución ciudadana y darle lo mejor a nuestros ciudadanos y a cada localidad, cada territorio. Vamos con el tema primero de Quito. ¿Por qué Pavel Muñoz no Luisa Maldonado? ¿Por qué un cuadro que podría ser hasta presidenciable de la revolución ciudadana para las elecciones seccionales? ¿Qué es lo mejor que tenemos? ¿Lo mejor para Quito? De lejos, yo creo que de lejos, el mejor candidato a alcalde. Luisa era más bien una ligresa extracto popular, que también nos agrada mucho, ¿no? Pero sí, yo estoy muy molesto con ella, porque primera vez creo que no es candidata a algo. Y enseguida se fue contra un movimiento. Entonces, es un oportunismo terrible, una vanidad terrible, una ambición terrible. Nosotros debemos estar aquí por una misión. El que esté por su carrera política, misiones personales, está en el movimiento político equivocado. ¿Cuál es la misión? De donde estemos. Ya sea presidente de la República, alcalde de Quito, el que lleva el café, ¿no? Sacar finalmente al país de su desarrollo. Vamos a ver el largo plazo, ya no el plazo inmediato. Que ganar unos puestitos en la asamblea, ganar ciertos concejales, ciertos municipios. La obsesión de los verdaderos políticos latinoamericanos, los honestos políticos latinoamericanos, debe ser superar 200 años de su desarrollo, de pobreza, desigualdad. 200 años son suficientes. Entonces, el que tiene sus ambiciones, y más aún una vanidad tremenda, no está en el lugar equivocado si está en la Revolución Ciudad. Y creo que eso fue Luisa Maldonado. Y creo que la historia la jugará y los resultados que va a obtener la pública. La pondrán, la ubicarán un poquito. Y Pavel Muñoz, por el contrario, se eligió democráticamente, además de una persona extremadamente capaz, pero extremadamente capaz, y creemos que es lo que Quito necesita, lo mejor para Quito. Más aún después de las últimas administraciones que han tenido Quito, porque Quito tradicionalmente ha tenido grandes alcaldes. Puede ser que uno coincide, lógicamente, con esas personas, un cierto Durán Ballén, que incluso fue alcalde de la dictadura, pero han sido grandes alcaldes. Pero las dos. Augusto Barrera fue un gran alcalde. Otra cosa es su mezquindad personal, su frustración, su traición. Pero desde Rodas hasta acá, Rodas, Yunda, Guardera, ha sido una tragedia. Quito no merece eso. Nadie merece eso. Es hora de recuperar esa traición de grandes alcaldes. Y no hay mejor figura para aquello que el compañero Pavel Muñoz. Y entonces aquí vamos a hablar. Yo le decía a Pavel Muñoz en una entrevista que nadie duda de sus condiciones, de su conocimiento. Es un técnico, un académico, que además en la Asamblea, porque a veces son muy buenos técnicos, académicos, y van a la Asamblea y ya no tienen la posibilidad de destacar políticamente. Pero Pavel Muñoz destacó políticamente. Era, como decir, de los de la Revolución Ciudadana, permanentemente asambleísta de consulta. Y complicado, a propósito, ¿no? Ponerlo en la agenda a Pavel, porque lo invitaban siempre a los medios. Pero ya cuando uno lo ve como candidato del cantón Quito a la alcaldía, tiene un grave problema. No lo identifican tanto. Él no es un político de esos que convoca, como lo era usted, o como él es usted, economista Correa. Tiene el tema de la revolución, el voto duro de la revolución, pero le falta algo. ¿Qué han hecho en estos días? ¿Qué se va a hacer para que sea algo que le falta a Pavel Muñoz para poder conquistar el voto, sobre todo, indeciso? O aquel voto que ya fue de la revolución, aquel voto que ya fue correísta y que lo vea como la gran opción para la alcaldía. Mire, cada quien es cada cual. Yo soy de la costa, soy bastante impulsivo, por eso me dicen autoritario. Realmente no me considero autoritario. Sí bien parado, no me debo controlar, imponer las cosas. Y eso molesta a algunos. Yo no es que reparto embajadas, hospitales, aduanas, que era la política anterior a nuestro gobierno y a la que hemos vuelto. Y Pavel es de la sierra. Tiene otro temperamento, otra forma de ser, de transmitir ideas. No es tan impulsivo, es mucho más calmado. Entonces, lo que hay que ver es el fondo. Debemos madurar democráticamente. Debemos ser un poco más racionales. Y ver las propuestas y la coherencia. Porque las propuestas pueden ser las mejores, pero si tú eres un incoherente, nunca cumple lo que dice, dice que vas a ayudar a los pobres, no significa que sean pobres, pero tampoco significa vivir en opulencia, en el derroche. ¿Quién podía creer que un banquero, multimillonario, se iba a preocupar de los pobres? Entonces, también el testimonio de vida un poco, ¿no? Eso es lo que hay que ver para el voto. Y ya están las manos de las quiteñas y quiteños, ¿no? Ojalá que ya sea, sí, le faltaba conocimiento a Pavel, ojalá ya hayamos mejorado muchísimo el conocimiento. Y con ese conocimiento, las propuestas de Pavel, como demostró en el debate de ser de lejos el mejor candidato, ya le toca a las quiteñas y quiteños elegir. Pero elegir racionalmente. No es que si me cae bien, me cae mal. No es que si tiene carisma o no. No, sino si realmente es la persona que quito necesita, si las propuestas son las correctas, y su testimonio de vida y su preparación personal coinciden con esas propuestas. Claro, porque también viene el tema del anticorreísmo, ¿no? Que ese es otro tema que le ha hecho no solamente daño al correísmo, sino que le hace daño al país, porque no se permite avanzar con esa posición ciega. Desbarate todo lo que hizo Correa. Destruya todo lo que hizo Correa. Bueno o malo, eso ya lo hemos comentado en varias oportunidades acá. Y lo que hemos logrado es hoy día tener un país con una institucionalidad muy frágil, muy frágil, muy débil, que nos puede llevar inclusive a una inestabilidad. Economista Correa, el tema de tomarse la foto, esto yo, ojo, no viene de ahora. Yo lo recuerdo desde que usted estaba en campaña, tanto para la constituyente y después para las diferentes elecciones. Porque la gente comenta, dice, pero se toma en la foto con Rafael Correa. Y no es de ahora. ¿Pero qué representa? ¿Cuál es el símbolo y cuál es el capital político que se puede obtener tomándose la foto con el máximo líder de la revolución? Mire, permítame hacer unas reflexiones o si quiere contesto directamente a esta pregunta y hago algunos comentarios sobre lo que hemos hablado porque a mí me gusta no solo hablar para las próximas elecciones, sino contribuir de mis modestas capacidades para la formación democrática de nuestro pueblo, para la acción colectiva, para saber tomar decisiones colectivas, que en mi criterio ha sido el gran problema para el desarrollo de América Latina. Empezando por último. Pero por supuesto, porque le puede molestar a algunos, pero todas las encuestas dicen que gracias a Dios y al pueblo ecuatoriano yo soy de lejos el político con mayor apoyo popular, con mayor credibilidad. Y tengo cinco años sin poder regresar a mi país, seis años de una percepción brutal y de disfamación diaria. Entonces, imagínese si estuviera en el país, imagínese cuando se derrumben todas sus mentiras, que ojalá este año ya le ganemos en las Cortes Internacionales, nos hemos arrasado en todo. El problema es que toma tiempo aquello. ¿Cómo se va a potenciar ese apoyo popular, para esa credibilidad? Pero por supuesto, si yo soy el dirigente histórico de la Revolución Ciudadana, el gobierno más exitoso por donde lo mire de la historia del país, a tal punto que los que son un poco más sensatos ya no quieren negar las obras, pero dicen, ah, no, pero es que Correa tuvo suerte por los altos precios del petróleo. Lazo ha tenido más altos precios del petróleo, tiene remesas récord de inmigrantes y no ha puesto un posto de alumbrado público. Ya nadie se puede engañar. No era suerte, eran buenas políticas, era buen gobierno. Todo con sobreprecio, no hay un juicio, no hay un juicio de sobreprecio. Le hicieron creer a la gente que el reajuste de contrato, si usted empieza a hacer lo que nos pasó en la ruta Coya. Primero fue un estudio del municipio de Quito, no nuestro. Tuvimos que intervenir en emergencia porque ya se iba a inaugurar el aeropuerto y no había vía de acceso. Luego estuvo la vía por los valles, ¿no? Pero no había vía de acceso. Nos metemos a hacer la carretera para ayudar al municipio de Quito y resulta que faltaban mucho esos estudios. Resulta que el material de las montañas era parte de gente de polvo. Se tuvo que hacer un reajuste brutal porque costó muchísimo y dijeron que era corrupción, que no servía para nada. Espera que haya una emergencia en Quito, se bloqueen las vías de salida tradicionales, la única vía de salida sea la ruta Coya. Ahí vamos a ser los genios. Pero lamentablemente esa es la mezquindad de la política ecuatoriana. En todo caso, le hicieron creer muchas cosas, muchas cosas que son falsas. Y pese a eso, somos de lejos, soy de lejos, gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano, el político con mayor apoyo. Oye, entonces es obvio que van a querer identificarse, acercarse, más aún si somos cuidiario. Eso pasa en todas partes del mundo. Eso es con respecto a su última pregunta. Pero quisiera comentar, por ejemplo, usted nos hablaba de desestabilización. La desestabilización no lo hacen los que pedimos elecciones anticipadas, que es un mecanismo en la Constitución, que existe en España y Italia, precisamente para remediar los fraudes democráticos. La desestabilización que crean los gobiernos mentirosos, que llegan al poder diciendo que te van a resolver los problemas en 100 minutos, que le van a dar la vuelta a la virgen del panecillo, que nunca se van a montar en el lujo socialista de los aviones presidenciales, que todos los estudiantes van a tener el cupo en la carrera que le le gana cuando le le gana. Con esos fraudes democráticos, hay que buscar salidas democráticas. Y eso no es desestabilizar, desestabiliza el fraude, el que mintió. Esos son los que desestabilizan la democracia, el país, los que destrozan la fe pública, por el anticorreísmo. No lograron destruirnos nosotros, pero sí destruyeron la patria. Superemos eso. Hay gente a la que no le caigo bien, muchas veces por carácter. Soy de la costa, impuestos, a los que muchos quiteños no les gusta esa forma de ser. Pero es evidente que antes estaba mejor. Es evidente que todos los indicadores, nacionales, internacionales, sepan poner ejemplo, nuestras políticas estudian en universidades alemanas, en el Instituto de Desarrollo Alemán, Banco Mundial, Naciones Unidas, todos reconocieron los logros en la Revolución Ciudadana. Entonces hay que superar ya esa, si usted quiere, un poco reacción visceral y ser un poco más neuronales para salir de su desarrollo. No es cuestión de que me caiga bien o mal alguien, es ver si fue eficaz en el gobierno, si avanzamos en el buen vivir, en la ruta del desarrollo. E innegablemente, desde 2007 a 2017 avanzamos como nunca antes. Todo el mundo sabe, Tito sabe, Calderón sabe, que antes he estado mejor. Entonces no es que me caiga bien o mal Correa, sino que él le dio bienestar al país, juntos, pero con el liderazgo de ese gobierno, a nuestra familia. Algunos no quieren la verdad y creen y se tragan piedras de molino. Correa corrupto, yo ni siquiera saqué la banda presidencial a mi casa. Seis años de persecución, no encontrarán nunca un dólar mal habido, lo que se encuentran son sus cuentas en París o Fiscal. Pero no quieren a la verdad, por lo menos quieran a su familia, quieran a Quito, quieran a su patria y saben que antes he estado mejor. Y si hay un proyecto político que finalmente funcionó, por supuesto que hay que respaldarlo. Y eso va más allá de simpatías o antipatías personales. Vamos con algunas, porque tenemos la recta final de la entrevista. Podemos conversar de otros temas, pero hoy día lo hemos convocado solo por el tema de las elecciones. Le había pedido varias veces a los coordinadores, pero bueno, ahora hemos logrado, como dice el camino. El tema de la provincia de Pichincha, ¿cómo vea? Pero, Fernando, el descargo de mis colaboradores, estoy en México, precisamente vine acá la semana pasada para que haya coincidencia de horario, ¿no? Y ser más fácil, más facilidad para las entrevistas, ¿no? Debe ver que es más complicado por la diferencia de horario. No, no, y también debe ser del equipo nuestro, que a veces no accedemos, no tenemos, o no debemos la posibilidad del tema, pero varios temas se puede tratar con usted. Vamos con el tema Paola Pavón. Ha hecho un gran trabajo en la ruralidad. El otro día me decía una persona que ya fue de Alianza País y dice, yo voy a votar por Paola Pavón, aunque todavía estoy medio vinculado, se llama mover ahora. Entonces, porque reconozco en Paola Pavón algo que nadie lo reconoce públicamente, trabaja incansablemente. ¿Cuál es la opinión suya del trabajo en la prefectura de Pichincha y la posibilidad de la reelección de Paola Pavón? No, ella no trabaja incansablemente, se cansa, pero sigue trabajando, ese es el mérito. Trabajar cuando uno es incansable no hay mérito. La cuestión es seguir trabajando a pesar del cansancio. Y esa es la queridicia de la compañera Paola Pavón. Mira, Paola es heroica. Lo que le han hecho no tiene nombre. Recuerda que ya la metieron presa siendo autoridad de elección popular. La mayor parte de su mandato pasó con un brazalete. Ese brazalete puede transmitir conversación. O sea, yo no tenía privacidad ni cuando iba al baño. ¿Cómo la han boicoteado? ¿Cómo la han atacado en los medios de comunicación? Y pese a eso, ¿cuánto ha hecho? Y ha hecho en el sector rural porque ese es el objetivo de la prefectura. Ahí tenemos, Fernando, y nuevamente hablo no solo para las próximas elecciones, para reflexionar. Ahí tenemos una inconsistencia institucional. Porque las prefecturas están orientadas al desarrollo rural. Los alcaldes atienden a las urbes, a las ciudades. La prefectura al sector rural, que camino vecinal, etcétera. Pero votan también las ciudades para elegir al prefecto. Entonces, muchos se orientan, prefectos, a donde está la renta y la política, donde está concentrada la población, los votantes, que es la ciudad. Y tenemos un segundo alcalde en el prefecto. Y tenemos abandonado el campo porque hay menos votos. Paola ha sido responsable, no ha caído en eso, y ha atendido al sector rural y lo ha hecho pese a todas, todas las barbaridades criminales que la han hecho. Porque son cosas criminales. No hay persona más honesta, más transparente, más buena, o alguna mujer buena que Paola. Y la metieron presa, le pusieron brazalete, la insultan todos los días en las redes sociales, en los medios de comunicación, persiguieron a su familia. Y pese a eso, no dejo de trabajar por quito y por pichincha. Vamos con los temas políticos. Conversamos con Esteban Torres y yo le pregunté si eran aliados con el correísmo y él me dice que coinciden en muchas cosas, pero que hay una gran virtud del correísmo, que cuando coinciden y se comprometen, lo cumplen. Lo que no pasa con otros bloques en la asamblea. ¿Son aliados o no con el Partido Social Cristiano? No. De hecho, la Alianza País en ese momento y la Revolución Ciudadana nació como una reacción al dominio que 30 años había tenido en el social cristianismo y León Férez Cordero en la política nacional. Eso no impide que sobre todo frente a la destrucción del gobierno de Lazo tengamos coincidencias puntuales en la asamblea. Y por supuesto si hay coincidencias puntuales, ese es el parlamento. Parlar, conversar y en lo que se coincide es actuar juntos, votar juntos. Pero eso no significa de ninguna manera una coincidencia ideológica. Y yo también tengo que reconocer, no lo digo ahora, no es que por caer ese simpático a los social cristianos de Quito ni mucho menos, te revise. De hecho, el único, no puedo decir que respetaba, pero el que más respetaba de mis adversarios políticos era Nebo, porque no coincide en absoluto con su ideología, con su forma de ser, pero al menos se sabía dónde estaba, no aparentaba ser lo que no era, se sabía lo que pensaba, decía la cosa claramente. Y a mí me gusta ese estilo y cumplir. O sea, la palabra, la nobleza es una virtud que va a haber en todas las dimensiones de la vida, pero sobre todo en la política. Con Nebot, ¿se acuerda de algo? Se lo cumple. Se dice, bueno, vamos a apoyar este juicio político, lo apoyen. Con Lazo, mire el sacrificio que estábamos haciendo. Después de la derrota del 2021, nos llamó a conversar Lazo, aceptamos conversar. Nos pidió con los social cristianos hacer una mayoría para cosas puntuales. El país venía de pasar lo de la pandemia. Estaba destrozado. Y pese a que era el neoliberalismo más puro, dijimos, cuenten con nosotros para sacar adelante el país. Y ahí estaban los social cristianos, estaba Nebot. Me llamó a una reunión telefónica, estaba Nebot y Lazo reunidos, y ahí acordamos, sí, hagamos esta mayoría para estos puntos, estos puntos, estos puntos. no se puede jugar en este momento con la patria ni nunca, pero peor en este momento, porque la tenemos destrozada. Perfecto. Entonces, no sé si la asamblea empezaba el 6 de mayo, qué sé yo, y anunciamos el 5 de mayo comunicado público el acuerdo con los puntos de acuerdo programáticos. Nos enteramos, desapareció Lazo. ¿Dónde está? Ya está listo el comunicado, no se encuentra nadie, te creo. Y nos enteramos por las redes sociales que había acordado era con Pachacuti y que mandaba a Guadalupe Llori a la presidencia. Habíamos acordado que vaya, ¿cómo se llama? Cronfle, Henry Cronfle a la presidencia. Entonces, con un tipo así, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede confiar? Tengo que reconocer que Nebot no actúa de esa manera. Muy bien. Pretenden la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo 14 de mayo. Le pregunto esto, economista, porque cuando se iban a dar los cambios de autoridades por lo sucedido en la Asamblea, aquí entrevistábamos al propio presidente Pavel Muñoz a JJ Llorez y ellos decían, no, nosotros no queremos nada. Pero de pronto apareció Marcela Olguín como candidata a la vicepresidencia y es vicepresidenta de la Asamblea. ¿Pretenden la presidencia de la Asamblea el próximo 14 de mayo? ¿Van a pelear por aquello siendo el bloque mayoritario? Yo sí le puedo decir que lo de Marcela Olguín fue poco menos que una casualidad. No nos interesaba en ese puesto. Pero no hubo acuerdo y se logró consenso alrededor de Marcela Olguín. Tampoco lo vamos a rechazar. Y mire, uno no puede buscar los puestos por el puesto, sino el puesto para servir. También el que crea que sin poder político se va a cambiar una situación tan dramática como la de Ecuador y América Latina es absolutamente ingenuo, está absolutamente equivocado. nosotros no tenemos poder económico, poder mediático, poder militar, poder religioso, poder extranjero. La única forma de que el progresismo a la izquierda pueda proveer de mejores condiciones de vida a su pueblo es a través del poder político. Entonces, tampoco vamos a ser ingenuos en negar aquello. Pero no son obsesiones, peor ambiciones personales. Yo creo que es muy difícil que le den a la revolución ciudadana, a la presidencia de la Asamblea, pese a hacer de lejos el bloque mayoritario. Pero si hay la posibilidad, ¿por qué no? Lo sabremos hacer. Es sumamente importante, pone la agenda. Y, por ejemplo, Virgilio Saquicela se sometió al dictamen de un juez corrupto de la Concordia por el terror a que se ha destituido. Yo como presidente prefiero 10.000 veces ser destituido a aceptar tremenda barbaridad que estaba destribuyendo a la institucionalidad. Me refiero cuando un juez corrupto de la Concordia consiguió un habeas corpus para restituir a cuatro consejeros que había sido destituido legalmente por la Asamblea. Otro juez acaba de ordenarle a la Asamblea que tiene que posicionar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. A los suplentes, los suplentes. Entonces, ya no va a tener decisiones en la Asamblea. La Asamblea va a tener decisiones, va a tener que acatar tan solo las decisiones de jueces que se están arrogando función. Entonces, esa es la importancia del presidente de la Asamblea. Entonces, tampoco si hay posibilidad de lograr la presidencia, la vamos a rechazar, pero no es algo que nos obsesione. Y en lo personal, nadie debe estar obsesionado por un cargo. Esas ambiciones no tienen lugar en la Revolución Ciudadana. Nosotros tenemos una misión, sacar al país de su desarrollo, por fin lograr el buen vivir y debemos estar donde nos ponga el destino y donde seamos más útiles, no más importantes. ¿Usted considera que va a regresar al país porque es indiscutible? Usted lo ha dicho en el último reporte de CLIC. Usted sale con 34%. No sé, usted debe tener otras encuestas muy arriba del resto de políticos. ¿Va a regresar al país? ¿Usted cree que se dé esta posibilidad que se pueda allanar el camino en algún momento para su retorno? Por si acaso, con lo de CLIC, usted puede ver que es una encuesta social cristiana siempre salgada contra nosotros. Como deje aparte el apoyo que tenemos gracias a Dios es mucho más alto. Mire, más temprano que tarde, no es que voy a regresar, mi vida está en Bélica, mi sigo está en Bélica, mi familia está en Bélica, vivimos 25 años en Ecuador, creo que era de justicia vivir unos años en Bélica como lo anuncié con la día de anticipación al pueblo ecuatoriano, pero más temprano que tarde esto se le va a derrumbar, ya se le está derrumbando, a nivel internacional son el ame reír. ¿Usted cree que Bélica es correísta y va a dar así lo político un corrupto? ¿Va a dar así lo político un percibio político? Como dicen los jóvenes, eso ya es game over, que está reconociendo que somos percibios políticos y pronto, a nivel de cortes internacionales, no quiero dar más detalles por cuestiones estratégicas, tendremos los dictámenes que le derrumbarán toda esta persecución que hemos sufrido, pero el problema es que luchamos contra el fanatismo, porque ellos tienen perdido esto desde hace años, empezaron con una grosera mentira, no la pudieron sostener, no pudieron quitarnos el apoyo popular, no tienen posibilidad de victoria, a mí me encanta la historia y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Hitler, desde que abrió el Frente Oriental, tenía perdida la guerra, pero era un fanático y destruyó Alemania y duró cuatro años más la guerra, pero desde ese momento ya tenía perdida la guerra, estos tipos ya tienen, desde que tuvieron que inventar una sentencia por influjo psíquico al político más popular del país, ya tenían perdida la guerra, toda la cuestión de tiempo, desde que tuvieron que inventar cuadernos de Hello Kitty, a medida que recuperemos por el político, verán como muchos jueces hacen lo correcto y esos testigos falsos van a decir la verdad y no quiero adelantar más información, pero ya tenemos el acercamiento de esos testigos falsos, peritos falsos, etcétera. Entonces, están derrotados, pero como peleamos contra el fanatismo, siguen destrozando al país, siguen destrozándose ellos mismos y por supuesto nos siguen haciendo daño a nosotros. Muchas gracias, economista, por atender la entrevista. A usted, Fernando, qué gusto, un inmenso abrazo. A Quito vendrán días mejores a no perder la esperanza, Pavel Muñoz, les aseguro, será el mejor alcalde de la historia de Quito, compañero extremadamente capaz, con Paola Pavón en la prefectura, continuará la defensa de Pichincha y el avance de Pichincha pese a la percepción que ha sufrido y recuperaremos los días de gloria, es cuestión de tiempo, para no perder la fe. Un inmenso abrazo a todas y a todos. El saludo, por supuesto, para el economista Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador, que atendió esta entrevista antes de las elecciones seccionales. Vamos a la pausa a las 8 con 35 minutos. Nunca antes había tenido tantos mensajes. ya los voy a revisar. Vamos a la pausa. En FB Radio iniciamos pausa comercial. Este 5 de febrero cuento con su voto, su apoyo, respaldo y confianza para hacer de nuestra Pichincha una provincia tecnológica, conectada, productiva, solidaria y segura. Este 5 de febrero vota todo 8. Coyo Shuguli, candidata a la prefectura de Pichincha, avanza, lista 8. Prefectos CNE 2023. Este 5 de febrero se elegirán 7 consejos.